¿Qué es la práctica de Israel? Y hoy jugamos mejor que ellos y gracias a Dios pudimos ganar. En el mano a mano a nosotros nos gusta. Nos hemos sentido cómodos en la Copa Sudamericana. Hemos dejado equipos importantes como Cerro, Millonarios, que se habían preparado para campeonato. Así que nos gustan los mano a mano. Y después dependerá del rendimiento nuestro que podamos llevar a cabo dentro del campo de juego. Después lo que podamos decir, vamos a llegar hasta acá o hasta allá, sería mentir. Y no quiero crear una ilusión que después no la podamos sostener.